Mis amigos yo quisiera contarles De mi pueblo el que me vio crecer Ubicado en lo más alto en Santa Rosa Y su cerro quede muy lejos Lo hermoso de este pueblo es su gente Y que a diario trabajando se ve Lo más lindo que tienen son mujeres Muy hermosas en las calles se ven Cuma y Tepeque, mi tierra muy hermosa Yo con orgullo te llevo aquí en mi ser Y aunque muchos de mi pueblo ya se han ido Espero un día volverlos a ver Cuma y Tepeque con estos versos Que hoy te canto Quiero que escuchen mi gente Que te quiero tanto Y pura obsesión musical oigan Les va un saludo a todos mis paisanos Que ya muy lejos en otra tierra están Nunca se olviden de mi Juma y Tepeque Yo le doy gracias a Dios de haber nacido En esta tierra que un día me vio crecer Cuma y Tepeque tu gente te bendice Por ser la cuna de cada amanecer Yo con orgullo soy yo con orgullo soy de Cuma y Tepeque Tierra bendita que nunca olvidaré Y si algún día el panteón todos me lleven Cuma y Tepeque te llevaré en mi ser Cuma y Tepeque